Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. Bienvenidos a este curso básico de Lightroom. En este video o en estos videos vamos a estar viendo a detalle cómo funciona esta poderosa aplicación para ver, organizar y editar fotografías. En estos primeros videos nos vamos a enfocar un poquito a la explicación básica sobre los distintos planes que podemos encontrar de Lightroom, de Photoshop y vamos a hablar también un poquito sobre qué es, para qué sirve Lightroom. Entonces, si tú ya tienes instalado Lightroom en tu computadora, quizá te puedes brincar estos videos. Te voy a dejar un link para que avances al siguiente capítulo. Entonces, bueno, vamos a empezar por explicar qué es Lightroom. Lightroom es un programa para editar fotografías, pero además de editarlas o mejorarlas en cuestión de color, pues podemos ver fácilmente nuestras fotografías, calificarlas, editarlas, organizar todo correctamente en nuestro disco duro. Y bueno, podemos hacerles ajuste de color, podemos mejorarles el color, quitarles algunas imperfecciones, ya sea de la cámara o de lente. Y rápidamente, pues podemos editar, qué sé yo, 100, 500, 1000 fotografías con unos cuantos clics. Y una vez que editamos estas fotografías, bueno, normalmente lo más recomendable es disparar, tomar nuestras fotografías en formato RAW. Entonces, pues con Lightroom podemos ver estas fotografías, editarlas rápidamente y exportarlas, procesarlas para estas fotografías que están en formato RAW, pasarlas a formato JPG y así, bueno, poderlas, pues compartir en nuestras redes sociales o entregarlas al cliente o mandarlas a impresión. Es importante aclarar que en este video, en este curso, estaremos hablando específicamente de Lightroom Classic. Existen dos versiones actualmente. Una es Lightroom CC. Esta versión es un poquito más orientada a trabajar en la nube, a trabajar en una tableta o a trabajar en dispositivos móviles en el celular. Es una versión que es súper, súper interesante, pero, bueno, pues ya grabaré un video más adelante sobre Lightroom CC. En este curso nos vamos a enfocar en la versión Lightroom Classic. Entonces, existe Lightroom CC, eso no lo vamos a ver, y existe Lightroom Classic, que es la versión, pues que siempre ha existido y es la versión más completa, más profesional, que está orientada a trabajar, pues, en una computadora, ya sea de escritorio o en una portátil. Podemos trabajar en una tableta, podemos trabajar en un dispositivo móvil, pero es una versión que está pensada o está orientada a trabajar en una computadora, pues ya sea portátil o de escritorio. Y, bueno, vamos a ver el proceso de instalación de Lightroom. Para instalar, para comprar este programa, vamos a ir a la página de adobe.com. En este caso estoy en la versión de México y es importante, bueno, si aún no tienes este programa, lo más fácil es comprarla directamente en adobe.com. He escuchado por ahí que hay gente que vende este programa, pero, pues, yo no confiaría o no sé cómo es que lo vendan si en realidad, pues, lo más importante es tu licencia y tener un nombre de usuario y tener una contraseña para que constantemente te estés conectando al servidor de adobe y de esta manera estar descargando, pues, constantemente las actualizaciones. Entonces, aquí estamos en la página de adobe.com.mx, la página mexicana. Y aquí, bueno, en la página principal vemos una sección de fotografía, sino también lo más fácil es buscar en Google, hacer una búsqueda de Lightroom. Y, bueno, pues, aquí estamos viendo los planes de fotografía. Le vamos a decir comprar ahora. Y aquí estamos viendo los diferentes planes y precios que tenemos de Creative Cloud. Aquí estoy filtrando no todas las aplicaciones, sino solamente las de fotografía. Ojo, que aquí vemos que Photoshop cuesta 20.99 dólares al mes. Esto, pues, bueno, me parece absurdo. Es el precio si quieres comprar solamente una aplicación. Bueno, este es un precio de membresía mensual. Si quieres la membresía de Photoshop, te cuesta 20.99 dólares al mes. Pero me parece absurdo porque esta otra membresía, que es una membresía de fotografía, cuesta 9.99 dólares al mes. Y aquí se incluye Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop y 20 gigas de almacenamiento en la nube. Esta es la versión que te recomiendo. Este es el plan, mejor dicho, que te recomiendo comprar. Existe también un plan de Lightroom con un tera de almacenamiento en la nube. Pero, ojo, que este plan de Lightroom, esta no es Lightroom Classic. Este es Lightroom CC y te incluye un tera en la nube. Esta es una versión que te recomiendo en caso de que solamente vayas a trabajar con tabletas, con dispositivos móviles. Pero repito una vez más, en este curso nos vamos a enfocar en trabajar en la versión de Lightroom Classic. Entonces, pues, bueno, esta es la versión que yo te recomiendo. El plan, mejor dicho, que yo te recomiendo, que puedes pagar mes a mes o puedes pagar por adelantado todo un año. Ahora, el precio, pues, normalmente es el mismo. Es un precio fijo. Es una membresía 9.99 dólares que te da derecho a instalar tanto Lightroom como Photoshop en dos computadoras distintas. Puede ser en una computadora de escritorio o puede ser, bueno, en una de escritorio y en una portátil, en dos portátiles, en dos de escritorio, como tú quieras. Pero también aquí lo importante es que lo puedes instalar en tablet, en dispositivos móviles ilimitados, en tabletas, en teléfonos y además te da acceso a otras aplicaciones como Adobe Spark, que es una maravilla para hacer diseños súper fáciles y súper rápido. Entonces, bueno, la membresía cuesta 9.99 dólares al mes. Es un cargo automático a tu tarjeta de crédito. Y te voy a dar un tip. Ocasionalmente salen ofertas o promociones que no son nada normales. Son muy raras de encontrar. Promociones que te ofrecen un 10 o un 20% de descuento siempre y cuando compres todo el año por adelantado. También en ocasiones cuando compras alguna cámara o algún lente, te ofrecen seis meses o un año de membresía. Entonces, pues bueno, por ahí si quieres ahorrar. Te recomiendo que compres la membresía mensual, que pagues mes a mes y cuando veas una promoción que tiene descuento, pues bueno, entonces sí pagas el año por adelantado. Bueno, pues antes de abrir el programa me gustaría explicar algo que es bien importante y que también puede causar ahí un poco de confusión. Lo más fácil, lo más práctico, lo normal es que en tu computadora, en el disco interno de tu computadora, tengas tanto el catálogo de Lightroom como tus fotografías. Y bueno, Lightroom es un programa que es un catálogo. Es decir, tú puedes tener miles o millones de fotografías registradas en un catálogo, pero esas fotografías pueden estar en un solo disco o en dos o en tres o en diez discos distintos. Entonces, a mí me gusta mucho poner el ejemplo, por ejemplo, del Museo del Vaticano, que a lo mejor tiene, pues no sé, cientos o miles de obras de arte que están distribuidas en distintas salas, en distintos cuartos y pues de alguna manera tienen un documento en donde tienen pues registrado perfectamente cómo se llama la pieza, el autor y en qué cuarto o en qué sala, en qué galería se encuentra. Entonces, pues Lightroom funciona más o menos similar. Nosotros podemos tener en un disco ese catálogo, esa base de datos de qué fotografía es, con qué cámara se tomó, con qué lente, qué ajustes tiene esa fotografía. Esa información puede estar guardada en un disco y la fotografía en sí puede estar grabada en otro disco distinto. Entonces, así es como recomiendo trabajar, así es como me gusta trabajar en Lightroom. ¿Por qué? Porque este disco que tenemos acá, bueno, les voy a dejar incluso un link por si les interesa comprar o trabajar con este sistema. Este es almacenamiento de estado sólido. Es un disco Samsung que es muy, muy rápido. Es un famoso SSD. Entonces, pues es bastante rápido y ahí te recomiendo grabar el catálogo de Lightroom y el caché de Lightroom. Más adelante vamos a explicar cómo configurar eso. Entonces, en un almacenamiento externo que es rápido, bueno, por ejemplo, aquí tengo en pantalla la velocidad de escritura 893 megas y velocidad de lectura 1418 megas. Entonces, eso me va a ayudar muchísimo a trabajar de manera muy rápida con esta aplicación. Entonces, mi catálogo, pues lo voy a mantener en un disco que sea lo más rápido posible y las fotos no es necesario que estén en un almacenamiento tan rápido. ¿Por qué? Porque, bueno, el almacenamiento que es rápido normalmente es bastante, bastante caro. Entonces, para eso, bueno, aquí tengo un disco externo de 4 teras. Entonces, claro que sí ayuda a tener tus fotos almacenadas en, pues, en un disco que sea rápido, pero tampoco es lo más importante. Entonces, así es como te recomiendo trabajar. Tu catálogo en un disco duro de estado sólido y, bueno, en almacenamiento de estado sólido y tus fotografías en un disco externo que sea, pues, normalmente de mayor capacidad. Puede ser un tera, dos teras. En este caso vamos a trabajar en un disco de 4 teras. Bueno, pues ahora sí vamos a lanzar nuestra aplicación y, bueno, normalmente cuando estamos instalando se nos va a abrir esta aplicación de Creative Cloud que, por medio de esta aplicación, bueno, instalamos o desinstalamos aplicaciones. Entonces, pues, aquí les ha de haber dicho a ustedes instalar las aplicaciones a las que tenían derecho en su membresía. En este caso ya instalé todas las aplicaciones que en el plan que les había recomendado, pues, son todas estas Photoshop, Lightroom o Lightroom CC, Bridge, que es como un Lightroom, pero más integrado a Photoshop y también mucho más sencillo, Lightroom Classic, que es el que en la versión que nos vamos a enfocar el día de hoy y Adobe Camera Raw, que es también otra versión de Lightroom para trabajar con Photoshop. Entonces, bueno, pues aquí tenemos en este caso Lightroom Classic. Vamos a abrirlo. Ya lo tenemos aquí también en nuestro doc. Ojo, que aquí no hay que confundir Lightroom Classic con este que solamente dice Adobe Lightroom. De hecho, pues, bueno, yo les recomendaría quitar esta versión de Lightroom para no confundirnos y trabajar solamente con esta de Adobe Lightroom Classic. Así que entonces, bueno, pues aquí nos da un mensaje de bienvenida. Le vamos a decir que sí, ok. No lo vamos a leer porque, bueno, les voy a estar explicando paso a paso cómo vamos a hacer la configuración. También esto vamos a apagar estos tips porque yo les estaré explicando, pues, cómo trabajar con esta aplicación. Entonces, lo primero que notamos, pues, es que está en inglés y podemos cambiar el lenguaje. Vamos a ir a el menú de preferencias y aquí en la primera pestaña de general tenemos la opción de lenguaje. Vamos a seleccionar español. Vamos a cerrar esta ventana. Vamos a salir de Lightroom para reiniciar la aplicación. Aquí nos pregunta que si realmente queremos salir. Le decimos que sí. Esta aplicación o esta ventana la podemos cerrar. No pasa nada. Nos va a dar una advertencia de que, pues, si hay alguna actualización no la vamos a poder hacer. Pero, bueno, sabemos que ahorita no se está actualizando nada. Entonces, vamos a salir sin ningún problema y vamos a abrir nuevamente Lightroom Classic para, ahora sí, tenerla, tener nuestra versión en español. Ahora sí vemos que está en español. Y otra, bueno, otro consejo que les decía hace unos momentos era acerca del catálogo. En esta ocasión, bueno, Lightroom por default, por defecto, generó un catálogo. Aquí, bueno, pues, está mi computadora, usuarios, CIMEC 2017. Y aquí en la carpeta de fotografías se generó esta carpeta que se llama Lightroom. Y este es el documento que les digo que es súper importante. Es el catálogo en donde viene toda la información de nuestras fotografías. Entonces, yo no quiero que esté en el disco duro interno de mi computadora. Bueno, porque no es el más rápido. Yo lo quiero colocar en este disco, ese catálogo. Entonces, les voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a ir a Lightroom, vamos a ir a archivo, vamos a decir nuevo catálogo y vamos aquí a abrir nuestra ventana para estar seguros de que lo estamos colocando aquí. Y le vamos a poner, le vamos a poner Lightroom Memo Flores. O simplemente le vamos a poner Memo Flores. Dijo, sabemos que es de Lightroom. Lo vamos a grabar ahí en ese almacenamiento de estado sólido que es el disco más rápido que tengo conectado en esta máquina. Entonces, Lightroom se cierra y ahora se está abriendo nuevamente. Y vemos que aquí el nombre del catálogo ya se llama Memo Flores.lrcat. Y vamos a corroborarlo en nuestro almacenamiento de estado sólido. Aquí hay una carpeta que se llama Memo Flores. Y aquí vemos que se acaba de generar este catálogo llamado Memo Flores. Antes de empezar a editar nuestras fotografías, vamos a hacer un ajuste más en la configuración de Lightroom. Y vamos a ir al menú de Lightroom Classic. Vamos a seleccionar preferencias y vamos a ir a la segunda pestaña que dice ajustes preestablecidos. En esta pestaña de ajustes preestablecidos a mí me gusta y recomiendo almacenar ajustes preestablecidos con este catálogo. Es decir, activamos esta palomita para que todos los ajustes se graben en el mismo lugar en donde acabamos de seleccionar nuestro catálogo. También vamos a ir a la pestaña de interfaz. No, mentira, a la pestaña de rendimiento. Y aquí depende la computadora con la que estés trabajando. Si tu computadora tiene una tarjeta gráfica que es compatible con Lightroom, aquí puedes seleccionar la opción de utilizar la tarjeta de video para procesar más rápido con Lightroom. Entonces, bueno, aquí tenemos esta palomita activada y esto pues nos va a dar mayor rendimiento, mayor desempeño con Lightroom. Aquí viene otro ajuste importante que voy a hacer un pequeño zoom. Dice ajustes de caché de cámara RAW. Aquí el tamaño máximo te recomiendo subirlo a 10 gigas y también vamos a cambiar la ubicación. ¿Por qué? Porque esta ubicación está en un disco que es lento. Entonces, vamos a cambiar esta ubicación. Vamos a seleccionar nuestro disco rápido que es el SSD. Y aquí le puedo poner caché de Adobe Camera RAW. Entonces, aquí pongo crear y elegir. Entonces, aquí ya el caché va a estar en un almacenamiento que es mucho más rápido. Y eso también nos va a ayudar al rendimiento del Lightroom. Entonces, el caché de video, este no es importante porque a mí no me gusta trabajar videos en Lightroom. Entonces, aquí lo vamos a reducir solamente a un giga y vamos a cerrar nuestra ventana de preferencias. Vamos nuevamente al menú de Lightroom Classic y ahora vamos a los ajustes de catálogo. Vamos a configurar el... Bueno, normalmente aquí lo voy a configurar la copia de seguridad cada vez que salga Lightroom. Después lo voy a cambiar, pero quiero que vean esto que es muy importante tenerlo configurado. Aquí tenemos el catálogo. Nos indica dónde está grabado. Esto lo vamos a dejar así tal cual. Administración de archivos. Esto es importante configurarlo. En este caso estoy trabajando con una pantalla 4K. Con un monitor 4K. Que me va a generar previsualizaciones pues bastante, bastante grandes. Entonces, aquí está en automático 3,360. Podría dejarlo así o podría limitarlo un poco a que las previsualizaciones sean pues ligeramente más pequeñas que la pantalla. Entonces, en este caso te recomiendo, normalmente no vemos las fotografías a pantalla completa, sino que la interfaz de Lightroom ocupa un poco de espacio. Entonces, te recomiendo seleccionar un número un poco menor a la opción de automático. En este caso lo voy a dejar en 2,880 pixeles. La calidad de la previsualización podemos seleccionar alta, media o baja. Si seleccionamos alta vamos a ocupar demasiado espacio. Si seleccionamos baja, pues vamos a ver las fotos con muy mala calidad. Te recomiendo aquí dejar calidad media y descartar previsualizaciones de uno a uno. Pues esto normalmente lo podría dejar después de un día o después de una semana. No es necesario después de 30 días. Depende un poquito cómo trabajes. Más adelante voy a explicar a detalle qué significa esto. Y es todo lo que vamos a mover tanto en las preferencias como en nuestros ajustes de catálogo. Bueno, pues vamos a reiniciar Lightroom para que hagan efecto los cambios que acabamos de hacer. Aquí vamos al menú de Lightroom, salir de Lightroom Classic. Y ahora sí les muestro, bueno, primero esta pregunta que me la va a estar haciendo todo el tiempo la vamos a desactivar. No volver a mostrar. Estoy seguro que quiero salir, sí, para que ya no nos moleste. Y ahora sí vemos la opción de realizar copia de seguridad. Aquí le estaba diciendo que me preguntara cada vez que salga de Lightroom. Esto solo lo hice para mostrárselos. Mostrárselos, pero aquí ya lo voy a cambiar a hacer esta copia de seguridad. O sea, que me pregunte Lightroom solamente una vez a la semana al salir de Lightroom. Ahora, ¿en dónde queremos que se guarde nuestra copia de seguridad? Normalmente las fotografías las cuido muchísimo. En este caso, las fotos con las que vamos a trabajar en este curso están almacenadas, ya les decía, en el disco externo de 4 teras. Y está aquí en esta carpeta de fotos. Todas estas fotografías son las que vamos a trabajar en el curso de hoy. Y aquí dice nueva carpeta y aquí le puedo poner, bueno, voy a dejar un espacio al principio para que se vaya hasta arriba. Y les voy a poner copia de seguridad de Lightroom. Entonces, aquí vamos a crear y vamos a seleccionar elegir. Y en esta ocasión me está preguntando probar la integridad antes de realizar la copia y optimizar el catálogo antes de realizar la copia. Esto sí lo recomiendo tener activado. Y esto que voy a hacer en este momento, por favor, se lo recomiendo hacerlo mínimo una vez a la semana. Para tener seguras las fotografías, las estoy respaldando. La copia de seguridad la estoy haciendo en el mismo disco en donde tengo mis fotografías. Y este disco tiene que estar perfectamente respaldado en uno similar de igual capacidad. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos con nuestra información, tanto con las fotografías como con el catálogo de Lightroom. Entonces, bueno, pues aquí simplemente hacemos clic en la copia. Ahora no se tarda nada porque, bueno, pues es muy poquito la información que tenemos. Pero ya tenemos esta copia de seguridad que hay que estar realizando periódicamente y optimizando periódicamente nuestro catálogo para tener el mejor desempeño, el mejor rendimiento de Lightroom. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar a trabajar con fotografías dentro de Lightroom. Entonces, pues bueno, vamos a abrir nuestra aplicación y ya se habrán dado cuenta, bueno, pues que está totalmente vacío. O sea, vemos aquí, de hecho dice todas las fotografías, pues cero. O sea, no tenemos aún ninguna fotografía dentro de Lightroom. Entonces, aquí nos dice haga clic en el botón de importar para comenzar. Pero, ojo, antes, bueno, no recomiendo hacerlo, como dice Lightroom, hacer clic en el botón de importar. Lo que le recomiendo hacer es, número uno, antes de que vayamos a trabajar con Lightroom, tenemos que, en la manera de lo posible, en la medida de lo posible, organizar nuestras fotografías. En este caso, ya lo habíamos visto, ya les había explicado que todas mis fotografías las estoy concentrando en este disco duro. Todas las fotografías. En este disco tengo una carpeta que se llama, bueno, el disco se llama Temp. Dentro de ese disco tengo una carpeta que se llama Fotos. Y dentro de esta carpeta de fotos van a estar absolutamente todas mis fotografías. Organízalas como quieras, por nombre, por fecha, como tú quieras, pero no revuelvas fotos con videos, no revuelvas fotos con documentos, con PDFs. Ten solamente una carpeta exclusivamente para fotos. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Y utiliza nombres descriptivos. Digo, por ahora, tengo nombres, pues, breves que describen un poquito la sesión tal cual como, bueno, como yo la conozco. Pero, si normalmente me gusta, bueno, poner la fecha y poner el nombre de la sesión, boda de tal con tal. Y poner si fue, por ejemplo, en Puerto Vallarta o si fue en Guadalajara o en Tlaquepaque, qué sé yo. Poner un nombre descriptivo para, pues, de alguna manera tener palabras clave para poder encontrar fácilmente esa sesión. Entonces, bueno, aquí estamos viendo esta carpeta de fotografías. Y tengo todas estas subcarpetas que son fotografías que separé para, pues, explicar en este curso. Entonces, vamos a empezar con esta boda que, de hecho, no, no, este, normalmente no, no tengo así el nombre. Normalmente tengo boda tal con tal. En este caso, bueno, pues, solamente puse boda. Entonces, aquí ya la tengo la carpeta seleccionada. Y la manera más fácil, vamos a ver esto varias veces, cómo importar a Lightroom. Pero la manera más fácil, mi manera favorita de importar fotos a Lightroom es simplemente seleccionando una carpeta. Ahora, arrastramos esa carpeta a el ícono de la aplicación de Lightroom. Y ahora sí, automáticamente Lightroom nos abre esta ventana de diálogo en donde nos pregunta. Bueno, aquí tenemos tres secciones. Del lado izquierdo tenemos el origen de las fotografías. Y aquí dice, desde tal disco duro y específicamente esta carpeta. En el panel de en medio, en la sección de en medio, tenemos la acción que queremos realizar. Si queremos copiar las fotografías como DNG, copiarlas en el mismo formato, moverlas del lugar o añadirlas. En este caso, quiero añadirlas a mi catálogo. ¿Qué significa añadir? Que bueno, las fotos están en este disco duro. Pero yo le voy a decir a Lightroom que lea esas fotos y que haga una lista de esas fotografías. Que haga una referencia de esas fotografías. Que las cuente, que vean qué contiene cada foto, con qué cámara se tomó, con qué hizo, diafragma, velocidad, etc. Entonces, va a ser una referencia. Eso significa añadir. Añadir las fotos al catálogo. Y aquí le estoy diciendo a dónde. Bueno, a cuál catálogo. Pues ya tenemos obviamente el catálogo que tenemos abierto. En este caso es a mi catálogo. Pero bueno, puede ser cuando seleccionamos la opción de copiar. Copiar de este lugar a tal lugar. O mover de este lugar a tal lugar. En este caso, pues es añadir al catálogo desde el disco duro. Añadirlo al catálogo que tengo seleccionado. Entonces, aquí tenemos algunas opciones que por el momento no nos vamos a detener. Aquí vamos a desactivar todas estas opciones. Más adelante lo voy a explicar. Y en este caso vamos a seleccionar crear previsualizaciones. Vamos a seleccionar la opción de mínima. Más adelante vamos a ver distintas opciones. Entonces, aquí tenemos ya todo listo. Desde dónde. La acción de añadir a mi catálogo. Y vamos a hacer clic en importar. Entonces, ahora sí Lightroom está leyendo todas las fotos que están en esta carpeta de boda. Aquí vemos que ya terminó de leer esas fotografías. Contó 461 fotografías. Y ahora sí podemos ver en nuestro programa esas 461 fotografías. Y bueno, pues ahora sí podemos ya empezar a editarlas. Es bien importante tener mucho, mucho cuidado que una vez que importamos las fotografías a nuestro catálogo, ya no tocamos las fotografías en nuestro disco duro. Es decir, ya no vamos a ir al Finder como normalmente lo haríamos. Si vamos a sacar fotos de ahí o vamos a poner fotos nuevas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, Lightroom ahora sabe, bueno, acaba de leer que hay 461 fotografías que están en una carpeta que se llama así. Y si nosotros movemos alguna de esas fotografías, pues bueno, Lightroom va a decir, ¿dónde está? ¿Quién movió esas fotos? ¿A dónde se fueron esas fotos? ¿Por qué nadie me avisó? Entonces, ya no podemos trabajar. O bueno, ya te recomiendo que no hagas nada con esas fotos directamente desde el sistema operativo. Todo lo que tengas que hacer, lo podemos hacer dentro de Lightroom. Y ahora mismo te voy a decir cómo. Entonces, por ejemplo, pues vamos organizando estas fotografías. Primero, el nombre. Bueno, pues vamos a ponerle un nombre más descriptivo. Vamos a seleccionar la opción cambiar nombre y nombre de carpeta. Bueno, no me acuerdo, pero vamos a ponerle María y Juan. Así vamos a poner tal cual. Poda María y Juan. Guardar y ok. Vemos que ya Lightroom cambió el nombre a la carpeta. Si hacemos clic derecho sobre la carpeta, aquí tenemos la opción de mostrar en Finder. Y vemos que, bueno, esto ya habíamos visto que se llamaba antes Boda. Pero ahora, como cambiamos el nombre desde Lightroom, se cambió dentro del disco duro. O sea, se cambió también en el sistema operativo en el mismo disco. Entonces, pues todos los cambios que necesitemos hacer, los podemos hacer sin ningún problema dentro de Lightroom. Otro ejemplo, pues de organizar fotografías. Por ejemplo, vamos a separar estas fotografías. Bueno, esto fue una boda. Y aquí estamos viendo, pues, una parte. Todo esto es la misa. Y también por aquí tenemos fotografías de la fiesta. Entonces, pues vamos a dividir esas fotografías. La fiesta empieza, todo es, bueno, aquí hay una transición, un traslado hacia la fiesta. Vamos a, bueno, me parece que es hasta aquí. Vamos a poner hasta aquí. Vamos a seleccionar estas fotografías. Bueno, aquí vemos algunos índices. Vemos que son 370 fotos que tenemos seleccionadas. Y esas fotografías las quiero poner en una carpeta específica. Vamos a ponerle a esa carpeta misa. Entonces, nuevamente hago clic derecho sobre la carpeta. Y vamos a seleccionar esta opción que dice crear carpeta dentro de. Y aquí le vamos a poner simplemente misa. Y lo más importante aquí es seleccionar esta opción que dice incluir fotografías seleccionadas. Si no activamos esta palomita, pues, bueno, las fotos no se van a ir a esa carpeta. Aquí vemos un mensaje que dice moviendo archivos. Y aquí ahora me aparece una flecha que aquí, pues, tenemos la subcarpeta de misa. Ahora, esto también es interesante. Aquí Lightroom nos sigue mostrando 461 fotografías. Son todas las fotografías que existen dentro de la carpeta y de la subcarpeta. Pero, ¿qué pasa si yo no quisiera ver estas 370 fotos que están dentro de esa subcarpeta? Aquí puedo ir a la opción al menú de biblioteca. Y ahora tenemos activada la opción de mostrar fotografías de sus subcarpetas. La vamos a desactivar para que Lightroom solamente nos muestre las 91 fotografías que están en el directorio de, en la carpeta de Boda, María y Juan. Y no nos está mostrando las 370 fotografías que están en la subcarpeta de la misa. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una nueva carpeta con estas fotografías. En este caso solamente tengo una fotografía seleccionada. No importa. Así la voy a dejar. Voy a hacer clic derecho sobre Boda, María y Juan. Y voy a seleccionar crear carpeta. Y ahora vamos a hacer una que se llame fiesta. Y voy a, pues sí, incluir fotografía seleccionada. Que en este caso solamente tengo una fotografía seleccionada. No importa. Está bien. Esa fotografía que estaba seleccionada se fue a esa subcarpeta. ¿Qué pasa si yo quiero mover estas 90 fotografías a esta subcarpeta? Bueno, simplemente, pues esto es, hay varias maneras de hacerlo. Aquí tengo seleccionada la primera. Y me puedo ir a la última foto y presionando la tecla Shift y haciendo clic sobre la fotografía. Pues se van a seleccionar todas. O si quisiera hacer una selección manual, pues aquí tengo seleccionada una fotografía. Luego con la tecla de Comando puedo seleccionar. Recordemos que estoy trabajando con una Mac. Entonces, pues no conozco Windows, pero no estoy seguro si es Control o Alt para hacer una selección manual. Entonces, bueno, pues aquí podemos seleccionar algunas fotografías. Y supongamos que esas las quiero mover. Pues simplemente hacemos clic sostenido y arrastramos a la carpeta de fiesta. Y estamos, pues, moviendo. Bueno, aquí Lightroom nos está advirtiendo que se están moviendo archivos del disco. Le estoy diciendo que sí, que no hay ningún problema. Y esta advertencia Lightroom lo hace porque, pues, es común. Puede pasar, me ha pasado varias veces, que accidentalmente movemos fotografías. Entonces, bueno, ustedes sabrán si activan o desactivan esa opción, esa advertencia. Aquí voy a seleccionar estas 18 fotografías y las voy a pasar nuevamente aquí. Le doy clic en sí, mover. O también una manera, la más rápida es hacer, presionar Control, bueno, mejor dicho, Command A. Seleccionamos todas las fotografías. También aquí en el menú de editar tenemos la opción seleccionar todo. Ahí ya seleccionamos todas nuestras fotografías y hacemos clic sostenido. Arrastramos a la carpeta de fiesta. Nos está advirtiendo que si las queremos mover. Y ahora sí vemos que Lightroom nos muestra cero fotografías. Ahora estamos viendo las 91 fotografías de la fiesta y las 370 fotos de la misa. Si queremos ver ambas carpetas, aquí tengo seleccionada la carpeta de misa con la tecla Comando. La dejo sostenida y hago clic sobre la carpeta de fiesta. Lo mismo puede ser si tengo la de fiesta y presiono Shift. Esto es para hacer una selección continua. O también, bueno, ya habíamos visto que podemos activar nuevamente la selección. La opción de mostrar fotografías de subcarpetas y seleccionamos el directorio raíz para ver las 461 fotografías. Vamos a ver otra manera de importar fotografías a nuestro catálogo. Y bueno, mientras estemos en el módulo de biblioteca, aquí abajo a la izquierda nos va a aparecer este botón que dice Importar. Y ahora sí vamos a ver la manera tradicional que nos sugiere Lightroom. Aquí nos está sugiriendo algunos dispositivos. Yo sé que las fotografías, incluso aquí me va a guardar las rutas recientes. Aquí podemos ver la carpeta que importamos hace unos momentos. Aquí estoy seleccionando de manera manual el disco externo. Y ahora voy a seleccionar esta carpeta de Claudia. Y nuevamente aquí tenemos el origen. Pues bueno, es la carpeta de Claudia. La acción que queremos realizar es añadir las fotografías al catálogo. Y bueno, aquí tenemos el destino que es mi catálogo. En este caso, bueno, aquí nos pregunta crear previsualizaciones. Bueno, de momento vamos a dejar todavía esta opción. No la vamos a activar. Aquí pues vamos a mencionar lo que si por alguna razón quisiéramos aplicar ajustes de blanco y negro o aplicar cualquier tipo de ajustes a nuestras fotografías desde el momento que las estamos importando. Bueno, pues aquí lo podemos hacer. También podemos asignar metadatos. Esto, bueno, pues es para tener más organizadas nuestras fotografías. Por ejemplo, palabras clave. Podemos poner aquí que es modelo, retrato, que más, sesión, estudio. Entonces, estas palabras clave se van a asignar a estas fotografías. Y esto nos puede facilitar en un futuro, pues encontrar fotografías o tener mejor organizadas nuestras fotografías. Entonces, bueno, pues aquí vamos a verificar una vez más desde dónde la acción de añadir a mi catálogo. Y hacemos clic en importar. Entonces, bueno, pues las fotografías aquí se están importando nuevamente. Y pues nada, ya podemos visualizar nuestras fotografías. Y en todo caso, también podemos editarlas. Vamos a importar más fotografías de esta sesión, pero dejé algunas en una tarjeta de memoria. Estas fotografías se tomaron con esta cámara EOS RP. Entonces, bueno, pues aquí copié las fotografías nuevamente. Después de varios meses, la copié a la tarjeta para simular que son fotos, pues, que acabamos de tomar. Y vamos a simular que descargamos, que regresamos de una sesión y queremos descargar las fotografías a nuestra computadora. Entonces, bueno, hay dos maneras de hacerlo y les voy a explicar las dos maneras. Primero, vamos a salir de Lightroom. Vamos por aquí a esconder esta pantalla de la captura de video. Vamos a insertar nuestra tarjeta de memoria. Y bueno, pues aquí va a aparecer en nuestro escritorio. Y así tal cual como lo están viendo, es la manera como lo hago normalmente. Es decir, las fotografías que están aquí en esta carpeta de Canon simplemente las arrastro al escritorio. Y pues nada, en menos de un minuto se van a copiar las, no sé, alrededor de 90 fotografías. Y esta es la manera en la que normalmente me gusta descargar las fotografías de una tarjeta de memoria a mi computadora. Ahora, las fotografías están en el disco duro interno en este momento, en el escritorio de mi computadora. Ya se copiaron las fotos. En este momento expulso la tarjeta y la tarjeta 1 de 2 o la regreso a mi cámara. O si no la voy a usar en este momento, la guardo en un lugar sin necesidad de borrar mis fotos para tener un respaldo de las fotografías en la tarjeta de memoria. Ahora sí, teniendo las fotografías ya en mi computadora, pues le puedo poner el nombre que yo quiera. Y ahora sí, las copio ya tranquilamente, o sea, ya las organizo al lugar a donde yo quiera ponerlas. Las podría poner a la misma carpeta. Entonces, esta es la manera en que yo lo hago. ¿Por qué lo hago así? Porque si se fijaron, fue sumamente rápido. Yo soy muy nervioso con las tarjetas de memoria. Me gusta que estén conectadas a mi computadora el menor tiempo posible. Conecto, descargo y saco la tarjeta. Así lo hago normalmente. Así recomiendo que lo hagas. Pero vamos a ver una manera, pues, distinta, pues, para aprender todas las formas en las que podemos importar fotografías a Lightroom. Entonces, bueno, vamos a insertar nuevamente nuestra tarjeta de memoria. Vamos a abrir aquí la aplicación de Lightroom que estaba cerrada. Y por ahí hay una opción, ya no me acuerdo dónde está, si en preferencias, que nos pregunta si al insertar una tarjeta de memoria queremos que se abra automáticamente Lightroom. No me acuerdo dónde está. Bueno, después encontraremos esa opción. Entonces, bueno, aquí de momento vamos a seleccionar la opción de importar. También podemos aquí en el menú de archivo importar fotografías y video. Entonces, nos lleva exactamente a la misma pantalla. Entonces, ahora sí va a cambiar un poquito el esquema. Bueno, primeramente vamos a seleccionar nuestro origen. Nuestro origen es, aquí nos aparecen los dispositivos conectados. Es la tarjeta de memoria EOS. Entonces, aquí estoy diciendo a Lightroom que todas las fotografías. Aquí nos aparece la opción de nuevas fotografías porque si estamos tomando fotos y descargando constantemente, esta opción es bastante útil. Si solamente las fotografías más recientes o si queremos que esté todo el tiempo importando todas las fotografías. Entonces, pues en este momento no habíamos importado estas fotografías. Vamos a seleccionar todas y ahora sí, pues tenemos aquí dos opciones. Copiar como DNG, es decir, que el archivo que es en formato RAW lo convierta a DNG y las copie a mi disco destino. O que copie las fotografías tal cual como salieron de cámara en el mismo formato RAW o CR3. Entonces, vamos a seleccionar esa opción de copiar y ahora sí, vamos a el destino. Ojo, que esto es lo más importante de este curso. Lightroom tiene la muy, muy mala costumbre de querer organizar todo por fecha. Para mi gusto, organizar una sesión por fecha, organizar nuestras fotografías por fecha no me sirve de nada porque créanme que yo jamás me voy a acordar la fecha en las que tomé estas fotografías. Por eso prefiero usar nombres descriptivos. Esta fue una sesión que hice para probar la cámara Canon EOS RP. Me acuerdo que la modelo se llama Claudia Giró. Me acuerdo que la sesión la hicimos en el parque alcalde. Entonces, todas esas palabras pueden estar dentro. O sea, puedo utilizar todo un nombre completo para la carpeta y así ubicarlas fácilmente. Entonces, bueno, vamos a evitar esta opción. Primero vamos por orden, administración de archivos. Esta previsualizaciones lo vamos a dejar mínimo. Todo esto lo vamos a dejar desactivado. Cambiar el nombre de archivo. No vamos a cambiar los nombres. Es útil si lo hago a menudo organizar mis fotos por fecha de creación, sobre todo los nombres, para que nunca se repita ningún archivo. Pero bueno, en esta ocasión lo vamos a dejar desactivado. No vamos a aplicar metadatos. Bueno, ya lo vimos en el ejemplo anterior que podríamos aquí activar esta opción. Aquí lo más importante es cómo vamos a organizar nuestras fotografías. Y aquí estamos viendo que Lightroom por defecto nos dice, nos sugiere organizar por fecha. Y eso es lo peor que podemos hacer. Vamos a seleccionar la opción, vamos a quitar la opción de por fecha y vamos a seleccionar en una carpeta. Ahora sí, vamos a seleccionar el disco destino. Una carpeta, obviamente tenemos que especificar en qué carpeta queremos que se graben nuestras fotografías. En este caso, si se fijan, tengo seleccionado el directorio de fotos. Entonces, si yo hago clic en una subcarpeta, aquí le puedo poner Claudia, Claudia Giraud. Le vamos a poner extras para diferenciar las fotografías. Y aquí estamos viendo que nuevamente tengo esta carpeta seleccionada. Le estoy diciendo a Lightroom que dentro de esta carpeta que tengo seleccionada, haga una subcarpeta que se llame Claudia Giraud Extras. Y aquí estamos viendo, voy a hacer un zoom, aquí estamos viendo cómo aparece este signo de más y cómo aparece en itálica, en letras itálicas, esta carpeta que Lightroom nos está diciendo que ahí se van a guardar estas fotografías. Entonces, ahora sí, hacemos clic en importar y vamos a esperar porque, ¿qué está haciendo Lightroom? Bueno, está leyendo las fotografías de la tarjeta de memoria, las está leyendo y las está copiando de la tarjeta de memoria, las está copiando físicamente al disco duro externo. Mientras lo está haciendo, bueno, aquí podemos ver el progreso que está copiando esas fotografías. Podemos ir a nuestro disco duro externo, carpeta de fotos. Aquí vemos que esta carpeta que no existía ahora Lightroom la está generando. Esta carpeta que vemos aquí es carpeta temporal, que es donde está trabajando Lightroom. Y aquí vemos que poco a poco hay 63, 67 fotografías, es decir, se están copiando al disco duro esas fotografías. Entonces, esta es otra manera de hacerlo. A mí me parece, pues, un poquito más complicado. Les digo, como normalmente lo hago es como la primera, o sea, descargo las fotos al escritorio, les cambio el nombre, las copio al disco duro que yo quiero. Y en ese inter ya tengo una copia de las fotografías en mi tarjeta de memoria, otra copia que es temporal en mi escritorio y otra copia en mi disco duro externo. Entonces, bueno, rápidamente tengo ya tres versiones de mis fotografías mientras hago los respaldos como normalmente los hago. Bueno, pues, hasta ahora hemos copiado muy rápido las fotografías a Lightroom y no hemos generado previsualizaciones. Es decir, hemos trabajado muy rápido en el proceso de importación, pero si quisiéramos detenernos a trabajar, a seleccionar fotografías, veríamos que Lightroom es muy lento. De hecho, bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo estas fotografías y por aquí me aparecen estos tres puntos que significa que si hago doble clic sobre la foto, vean cómo se tarda. Se tarda unos segunditos en cargar todas estas fotos que no hay previsualización. Se ven como en baja calidad y después aquí aparece un mensaje de cargando. Eso es que está cargando la previsualización y bueno, pues, de esta manera es un poquito lento trabajar con Lightroom, sobre todo, pues, si queremos seleccionar rápidamente o avanzar rápidamente de una foto a otra, pues, para seleccionarlas. Entonces, para eso podemos generar previsualizaciones, pues, para trabajar más rápido. Entonces, vamos a ir a una nueva carpeta, ahora sigue esta, vamos a normalmente ya, bueno, aquí les digo que arrastro la carpeta directo al ícono de la aplicación. Aquí tenemos mi origen, añadir y ahora sí vamos a aplicar aquí en administración de archivos. Bueno, una manera que es bastante, bastante rápida, aunque, pues, nos va a generar nuestro archivo de previsualizaciones, pues, va a ser bastante, bastante grande, es seleccionar la opción de previsualizaciones incrustadas y archivo sidecar. Vamos a seleccionar esta opción, vamos a dejar todo esto desactivado, seleccionamos todas nuestras fotografías y vamos a hacer clic en importar. ¿Qué está pasando? Bueno, aquí estamos viendo que las fotografías se van a importar. A veces, para que Lightroom trabaje un poquito más rápido, me gusta seleccionar aquí siempre la colección rápida, que procuro que siempre esté en cero. Entonces, bueno, aquí de esta manera ya ayudo un poquito a Lightroom a trabajar un poquito más rápido. Las fotografías ya se importaron, las 493 fotografías y ahora Lightroom está leyendo las previsualizaciones de cada fotografía. Cuando nosotros tomamos una foto en formato RAW, lo que vemos en nuestra pantalla de la cámara es una foto JPG con los ajustes de la cámara. Es decir, el estilo de imagen, el contraste, la saturación, el balance de blancos que tenemos seleccionado en cámara. Esa fotografía queda grabada dentro del mismo archivo RAW. Cuando tenemos un archivo RAW dentro, tiene una versión JPG. Si esta cámara es de 30 megapíxeles, el archivo JPG de previsualización también es de 30 megapíxeles de calidad mediana o calidad baja. No es de la más alta calidad, es una calidad media. Entonces, Lightroom puede leer esas fotografías o esos archivos JPG que se encuentran dentro del mismo archivo RAW. Entonces, pues eso es lo que está haciendo ahora Lightroom. Está leyendo esos archivos, los está leyendo desde este disco duro. Decíamos que este disco no es el más rápido. Entonces, sí se está tardando un poco. ¿Por qué? Porque eso sí depende de la velocidad del disco. Vemos que está leyendo, leyendo, leyendo. Entonces, está un poquito lento por la velocidad del disco. Pero podemos empezar a trabajar. Vemos que va aproximadamente al 30, 40%. Pero si yo quiero empezar a revisar las fotografías, ya lo puedo hacer sin ningún problema. Y mientras Lightroom sigue trabajando en el fondo. Aquí nos dice previsualización incrustada. Incluso si yo hago zoom sobre la fotografía, estoy viendo al instante. Bueno, esta fue la peor foto porque aquí la modelo cerró los ojos. Y aquí todavía la están preparando. Pero vamos a ver el detalle de esa foto. Aquí está la previsualización incrustada. Voy a presionar la tecla I de información para ver con qué cámara. Bueno, aquí no tengo configurado correctamente. Pero por la resolución. Bueno, me acuerdo que se tomó con una Nikon D850. Una cámara de 45 megapíxeles. Eso significa que la previsualización incrustada es una previsualización de 45 megapíxeles. Es decir, que tenemos bastante, bastante buen detalle para poder verificar el enfoque. Entonces, aunque Lightroom sigue trabajando en el fondo, podemos ver que aquí rápidamente podemos avanzar de una foto a otra. Al instante podemos ver la previsualización. Si queremos ver detalle, hacemos clic sobre la foto. También podemos presionar la barra de espacio para hacer zoom al 100%. Incluso aquí tenemos diferentes opciones de zoom. Rellenar, 1 a 1, 3 a 1. Aquí podemos seleccionar diferentes niveles de zoom. Entonces, pues esta es otra manera de generar previsualizaciones. Trabajar con las mismas, con el mismo archivo JPG que la cámara generó a la hora de tomar la fotografía. Bueno, pues este método de importar fotografías y de incluir las previsualizaciones incrustadas es bastante rápido. Sobre todo si estás trabajando con un disco duro o con almacenamiento de estado sólido que sea rápido. En realidad puede ser súper, súper rápido que se importan las fotografías y que se leen las previsualizaciones. Ahora, la desventaja de este método es que como se están leyendo fotografías en este caso. Bueno, en el caso de las fotografías que importamos, se están leyendo previsualizaciones de 45 megapíxeles. O sea, son previsualizaciones de 1 a 1, pues son archivos muy grandes y se genera, pues se va haciendo muy, muy grande este archivo que estamos viendo en pantalla. Aquí está nuestro catálogo y vemos que aquí hay este que se llama Previews y son las previsualizaciones. Que en tan solo 4 carpetas, bueno, en tan solo 3 sesiones ya tenemos 3.27 gigas que sabemos que principalmente son de esta sesión que acabamos de importar. ¿Por qué? Porque son fotografías de 45 megapíxeles. Entonces, pues vamos a importar otras fotografías utilizando otro método. Aquí nos vamos a ir en la carpeta siguiente. Bueno, estas son demasiado poquitas fotos. Aquí tenemos 249. Vamos a arrastrar estas fotografías a nuestra carpeta de Lightroom. En este caso son fotografías en formato DNG. Vamos a seleccionar Añadir. Aquí vamos a seleccionar Previsualizaciones Tamaño Estándar. Y no vamos a aplicar ningún ajuste de revelado. Aquí hacemos clic en Importar. Y ahora sí vamos a ver cómo Lightroom está primeramente... Bueno, aquí vamos a... Para ayudarle un poquito, esto siempre se lo recomiendo. Bueno, aquí me está haciendo una pregunta. Vamos a hacer una pausa. Cuando estamos iniciando el uso de Lightroom, nos va a hacer esta pregunta. Si deseamos activar la búsqueda de direcciones. Y esto se refiere cuando Lightroom encuentre fotos georreferenciadas que tengan información GPS, ya sea que tu cámara, soporte o fotografías tomadas con dispositivos móviles. Entonces, si quieres activar, por ejemplo, si alguien toma fotografías dentro de mi estudio, Lightroom puede comunicarse con Google Maps e identificar que las fotos se tomaron en GF Studio. Entonces, pues bueno, aquí podemos activar. Sobre todo, bueno, me parece que Lightroom lo hace de manera más general. O sea, puedo buscar fotografías tomadas en Guadalajara o en Puerto Vallarta. Entonces, aquí me pregunta si queremos activar esa opción. Entonces, ya se importaron las fotografías. Aquí tenemos 249 fotografías. Y vemos que aquí se están creando previsualizaciones tamaño estándar. Nuevamente, si yo hago clic en esta fotografía, bueno, como fue de las primeras, ya podemos ver la previsualización tamaño estándar. Si hago zoom o si quiero hacer zoom a pantalla completa, vemos que aquí me aparece el mensaje de cargando. ¿Por qué? Porque las previsualizaciones de uno a uno no están generadas. No le estoy diciendo a Lightroom que genere esas previsualizaciones. Por eso es que sale la foto aquí como un poquito desenfocada. Aparece el mensaje de cargando y después la fotografía se ve más nítida. Nuevamente vamos a ver el mensaje cargando. Y ahora sí la fotografía se ve más nítida. Si nos vamos a las últimas fotografías, aquí vamos a ver cómo se ven nuevamente estos tres puntos, que bueno, poco a poco están desapareciendo conforme Lightroom va avanzando, conforme va leyendo la fotografía y va generando una previsualización. Entonces, bueno, las previsualizaciones es para poder ver la foto así a pantalla completa. Recordemos que es el tamaño de esa previsualización. Yo le dije a Lightroom, bueno, ya no me acuerdo. Aquí vamos a ir rápidamente al ajuste de catálogo. Yo le dije a Lightroom que generará previsualizaciones de 2880 píxeles. Es decir, no está generando previsualizaciones de 45 megapíxeles, de 30 megapíxeles, sino que está generando una previsualización del tamaño, pues no exacto, de un tamaño que normalmente trabajo mi pantalla para poder seleccionar las fotos con esta vista. Así es como normalmente selecciono mis imágenes y son poquitas las fotos que a veces necesito verificar el enfoque. Ahorita les muestro otro tip para poder seleccionar más fácilmente las fotos enfocadas y desenfocadas. Normalmente lo hago con esta vista y a lo mejor de 250 fotos, pues a lo mejor solamente tendría duda en 10 fotos. Entonces, esas 10 fotos que tengo duda del enfoque, hago clic, me espero 1 o 2 segundos que Lightroom genere esa previsualización, pero no pierdo el tiempo necesario en hacer las previsualizaciones de 1 a 1 de las 250 fotografías y tampoco voy a ocupar el espacio de esas 250 previsualizaciones de 1 a 1. Entonces, hay que ser un poquito cuidadosos con el espacio porque conforme vamos teniendo 5 mil fotografías, 10 mil fotografías, 30 mil, 50 mil, 100 mil fotografías de nuestro catálogo, pues este archivo de previsualizaciones se puede hacer inmenso. De hecho, pues recomiendo periódicamente estarlo borrando y estar empezando con uno fresco, con uno nuevo, el caché también lo podemos borrar periódicamente. No es necesario tener siempre a la mano estas previsualizaciones, sino lo que hago normalmente, pues tener las previsualizaciones de los proyectos más recientes. Vamos a importar estas otras fotografías, esta sesión de Monse, la arrastramos a la carpeta de Lightroom. Les voy a enseñar el consejo que estuve a punto de decirles en el video pasado. Crear previsualizaciones mínimas, esto para que no se tarde pues nada. Entonces, aquí hacemos clic en importar y vemos pues que aquí bastante, bastante rápido vamos a tener las 251 fotografías. Ya quedaron importadas estas 251 fotografías a Lightroom. Ahora, lo que hago para crear las previsualizaciones y para ver un poquito más a detalle, para seleccionar fácilmente las fotografías, les subo lo más que puedo la nitidez. Aquí me voy a ir brevemente, después lo vamos a ver a detalle, todo esto que vamos a ver a continuación. Me voy al módulo de revelar, por ahora me voy a ir solamente al panel de detalle y aquí voy a poner estos valores. Incluso, pues solamente por esta ocasión podría exagerarlo. Estos valores son altísimos. Normalmente, obviamente no pongo estos valores, sino simplemente lo quiero hacer en este video para mostrarles cómo podemos ver más el detalle de nuestras fotografías. Estos valores 100, 1.5, 100 y 25. En este caso vamos a desactivar reducción de ruido, de luminancia y de color. Entonces, bueno, estos son los valores que quiero de nitidez para todas mis fotografías. Entonces, vamos a regresar al módulo de biblioteca. Vamos a activar la vista de cuadrícula, que aquí vemos el atajo que es la letra G. Tenemos seleccionada esta fotografía, que aquí se le ve un signo de más menos. Eso significa que esta fotografía tiene ajustes. Vamos a ir al menú de editar y vamos a seleccionar todo, que también lo podemos hacer con el atajo que aquí vemos en pantalla, que es comando A. Aquí tenemos todas las fotografías seleccionadas. Y no sé si alcanzan a ver que esta foto se ve un poco más blanca que todas las demás. Esta se ve gris oscura. Bueno, todas se ven gris oscura y esta se ve gris claro. Eso significa que esta es la foto que está más seleccionada de toda la selección. Entonces, aquí veo un botón que dice sincronizar ajustes. Voy a hacer clic en este botón. Voy a copiar todo. O bueno, de hecho no es necesario copiar todo. Aquí lo único que puedo copiar es el enfoque y la reducción de ruido, que es lo único que moví a la fotografía. Entonces, eso le va a copiar los mismos ajustes de enfoque a todas las fotografías, a las 251 fotografías. Y ya que tenemos esos ajustes, ahora sí vamos a generar las previsualizaciones. Eso lo vamos a hacer desde el menú de biblioteca. Acá abajo tenemos la opción de previsualizaciones. Podemos, vamos a generar previsualizaciones tamaño estándar. Vamos a crear todas. También vamos a aprovechar y vamos a generar previsualizaciones de uno a uno para hacer zoom. Nuevamente le decimos que crear todo. Aquí como solamente tenemos una fotografía seleccionada, bueno, pues nos está preguntando. Y también, ¿por qué no? Ya que estamos creando previsualizaciones, vamos a crear previsualizaciones inteligentes, que más adelante les explicaré qué significa esto. Pero bueno, aquí vamos a seleccionar. Entonces, estamos generando tres previsualizaciones normales, uno a uno, y previsualizaciones inteligentes. Eso significa que Lightroom se va a tardar, no sé, depende qué tan potente sea tu máquina, pero se puede tardar 5, 10, 15 minutos, media hora, una hora. También depende obviamente el número de fotos. Entonces, pues normalmente este trabajo de previsualizaciones lo haces pues de manera organizada. A veces lo primero que hago llegando de una sesión, saco la tarjeta de memoria, copio las fotografías a mi computadora, la respaldo a mi disco duro, y mientras guardo el equipo, mientras organizo las cámaras o los flashes o como algo, o me preparo un café o me sirvo una cerveza, qué sé yo, puedo poner a trabajar a Lightroom y regreso a la computadora 15 minutos después, media hora después, o al día siguiente me siento a trabajar y ya todas las previsualizaciones están listas para poder trabajar de manera ágil. Obviamente, bueno, pues ahora podríamos empezar a trabajar, pero Lightroom va a estar lento. ¿Por qué? Porque está trabajando en el fondo. Lo ideal es en este momento pararte, hacer otra cosa, llamadas, lo que tengas que hacer, y hasta que Lightroom termine de trabajar, hasta entonces pues empiezas con la selección de tus fotografías. ¡Gracias!